Sí, Tiro con Arco no es la excepción, estamos renovando nuestro equipo, hay que construir y yo creo que el equipo mexicano que tiene 109 atletas sin duda es un equipo muy competitivo en general con esta sorpresa muy positiva de tener más mujeres que vamos por primera vez en la historia pero que también es muy bueno y el Tiro con Arco siempre será un deporte que estará peleando protagonismo me parece que para México es un deporte importante y lógicamente somos un deporte que siempre está peleando los primeros lugares a nivel internacional ¿Llevaremos medallas? Sí, seguramente llevaremos medallas ¿Se siente eso, vamos, se palpa en el cálculo que se hace? A ver, yo creo que todos los equipos venimos aquí por medallas, todos los otros equipos vienen por medallas ellos han trabajado muchísimo con sus familias, con sus equipos multidisciplinarios y están aquí a la altura de cualquiera y en Juegos Olímpicos todo puede pasar en el último minuto pero sin duda ellos vienen a pelear medallas ese es el objetivo, lo tienen claro, han trabajado por ello y ahora yo espero que los resultados se vean Muy bien, Gabriel Ramos, máximo responsable del Tiro con Arco en México en el arranque de la actividad de ellos aquí en la explanada de los invalidos en París ¡Gracias! 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 ¡Gracias!